Vivimos en un mundo esclavizado por el pecado, pero ¿quién tiene la llave que abre las prisiones? Sin miedos ni cadenas. Una reflexión diaria para nosotras, nuestra devoción matutina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Gracias querida amiga, querido amigo, por darte cita nuevamente aquí en la Matinal de Damas. Un agradecimiento especial para aquellas personas que comparten nuestro material a través de sus grupos en WhatsApp. Que el Señor les bendiga. Para hoy la meditación trae por título, La escasez del silencio. Pero el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Abacut 2.20 Mis vecinos están remodelando su casa. El vibrar de motores y el sonido de herramientas mecánicas ha sido constante durante las últimas semanas. Esta mañana, otro vecino se sumó a la sintonía del ruido al podar un cerco vivo con una podadora eléctrica. Mientras escribo estas líneas, irónicamente el motor del refrigerador de mi casa arrancó nuevamente, agregando un zumbido de baja frecuencia. Vivimos horreadas de ruido, el tránsito, las permanentes notificaciones de los celulares, la televisión. Como un ejército invasor, el ruido continúa ocupando cada vez más territorio, silenciando el silencio. Gordon Hepton, el ecologista acústico, lo ha documentado. Durante los últimos 35 años de su vida, Hepton se ha dedicado a grabar los sonidos más exóticos de nuestro planeta. En el proceso, descubrió que cada vez quedaban menos espacios sin contaminación sonora, en los que aún se puede oír el silencio. Por esto, creó un proyecto ecológico para proteger al silencio como si fuera una especie de extinción. Creo que deberíamos hacer lo mismo. No solo a nivel ecológico, sino también espiritual. La Biblia nos instruye. El Salmo 46.10 nos dice, quédense inquietos y sepan que yo soy Dios. Para oír su voz, necesitamos recalibrar nuestros oídos a través del silencio. ¿Cómo vamos a distinguir los susurros apacibles de Dios si no acallamos el ruido de nuestras vidas? Los quehaceres, las personas, el bombardeo constante de información y entretenimiento, debemos asegurarnos de plantar y proteger un oasis de silencio en la rutina de nuestra vida. Tengo una amiga que es atareada madre y esposa. Sin embargo, toda la familia sabe que cuando ella se sienta en su rincón, no deben interrumpirla. Es un momento de silencio. Defiende tus momentos de silencio con Dios contra toda distracción, inclusive de cosas buenas. Recuerda las palabras del Rey David en el Salmo 62, versículos 1 y 2. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. Que hoy podamos decir en oración, Señor, he permitido que el ruido y las tareas me ensordezcan y me impidan oír tu voz. Dios, perdóname y ayúdame a crear y proteger espacios de silencio y quietud en mi rutina diaria, donde pueda oírte claramente. Devoción matutina para damas, sin miedos ni cadenas. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!